Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Hola, soy Pedro y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Pero otra vez preguntándole por qué devuelvo al Calle a Gentile Siempre lo mismo con el chavito metalero Viejos calentones, Saúl y Joel es más grande que yo Pero somos calentones y bueno, en algún momento chocamos La buena gente siempre se vuelve a entender Con eso Saúl sigue siendo mi amigo ¿Es verdad que vas a protagonizar una película del chavo? ¿De dónde sacaste eso, Jocelyn? ¿Una película del chavo? Hice una serie y estamos armando otra... Hice una serie, una obra de teatro también Participé también en un par de películas, otras series Rock and roll, na-na-na, amén Y ahora estamos preparando con una amiga Anda por acá adentro también, Sandra Armando una obra de teatro y un par de cositas más Pecho peludo, pija parado Pocinas que habla con la descargada de este lugar Acá se ramada y luego la vuela y empiezan Con todo el plástico de distracción Y también agua... Devolvé o cheque... Un alma de diamante Suscríbete a la sala de situación En la Argentina Situación de rock, fútbol y sala de ensayo ¡Gracias!